¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como tú, tú Cuando estás como tú, tú Siempre es el agua y tú Llegamos tú, tú No te quiero pa' mí, mí Si me dicen que sí, sí Me, 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 solo es por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Fese el cuerpo tuyo y que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú